Era quien me iba a hablar con cada promotor, yo movía a la orquesta. ¿Por qué saliste? Entienden, o sea, yo mismo cerraba contratos. Ya, pero ¿por qué te separaron? Así suena mejor. Melisa Club nunca te dijo, no, es que Melisa Club lo dijo acá en el programa, Brian. Melisa Club dijo, él es el chupé de Farfán. Pero si escribió, obviamente lo tomó bien, no sabía qué significaba asistente, chupé. Bueno, coloquial, no sabía. Falta un poquito más de calle. Bueno, Brian, vamos a recordar todo lo que has dicho ese podcast, porque dijiste que sí, que tú cocinabas, que tú manejabas, que tú lo ayudabas en todo a Jefferson Farfán. Era su asistente, digámoslo, Brian, asistente personal de Jefferson Farfán. Claro, pero ojo lo que me acaba de confesar, Brian. Esa de todo. Como lo dije, o sea, trabajé con él cuatro o cinco años, no recuerdo. ¡Ah, bueno! Hay chicos que trabajan con futbolistas y que no les pagan ni un sol, ¿verdad? No, gracias a Dios, o sea, es más, pude hasta ahorrar mi dinero y ahí está mi casa. Y quiero ser el chupé. Pero Brian, a ver, ¿termina tu relación laboral con Jefferson por Samara? No, 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 yo le pedí que necesitaba un espacio, un tiempo, y justamente era porque estaba terminando de construir mi casa y aparte estaba con la norquesta. Está bien, vamos a ver la nota. Él nos está diciendo acá en vivo y en directo que él ha sido asistente personal de Jefferson Farfán y gracias a ese trabajo de cuatro años, pudo construir su casa. ¡Qué bonito! Vamos a verlo, claro. Una biblia, todo lo que sabrá. Pero miren quién es el protagonista de esta entrevista en este podcast. ¿Ah? Alguien que decía que no quería volver a hablar de sus temas personales. Hablamos nada menos que del ex de la Samara, Brian Torres, quien reveló su faceta como chupe, perdón, como mano derecha de Jefferson Farfán. ¡Dame luz! Pero al parecer al Jeffrey no le habría gustado el romance entre el Brian y la Samara, tanto así que le habría hecho fucha al calsero. ¡Salta para atrás! Está con nosotros y promete confesarlo todo y hay una información que me ha llegado. Brian, te quiero preguntar, aprovechando que estás aquí, y yo creo en lo que las personas me dicen y creo que no tendrías por qué negarlo ni mucho menos. Me cuentan y me dicen que aprovechabas los carros de Farfán para conquistar chicas haciéndolos pasar como tú y yo. ¡Dios mío! ¿De dónde saca eso? ¡No! ¡No! Brian, por favor, párchala la sala. Un relojito. No, porque en ese tiempo yo tenía una relación y no, qué ver, no pasaba eso. Pero nunca te pusiste un relojito como para salir, papá. Para tomarme foto nomás un ratito y... ¡Claro! Para tu fotito. Oye, chica, hemos llegado a una conclusión con esto. Hemos llegado a una conclusión, hemos estado pensando. No es cualquier chupea. No es cualquier chupea. Él no cuenta, dice que no cuenta ni contará las cosas que sucedieron en el búnker. No sé, no sé, no sé. ¡Ah! Una reservada. Pero, Brian, cuéntame, por favor. ¿Por qué tú dices en el podcast que tu relación tiene un quiebre, digamos, laboral con Jefferson? Cuando empiezas con Samara Lobatón, ¿qué pasó? ¿A él no le gustaba? Como, él ha sido padrastro durante muchos años de Samara. Entonces, ¿a él tú no le gustabas? No tanto así, porque, o sea, como todos saben, sucedió ahí nomás lo de la orquesta, ¿no? ¿Y...? ¿Pero qué pasó? ¿Por qué...? Y, simplemente, como estábamos enfocados, él estaba trabajando sus proyectos. ¿Pero qué te dijo Jefferson? No, no, en realidad no. Pero yo recuerdo, Brian, que Cri Cri, el primo de Jefferson Farfán, sale y dice que tú llegabas tarde, que había algunas cosas. ¿Qué? ¿Y es por eso que tú te separas de la orquesta? No, a mí me, yo dije, a mí me sacaron de la orquesta, o sea, me sacó el director musical, ¿no? Pero decían que por indisciplina. No fue por indisciplina, nunca llegué tarde. ¿Por qué fue entonces? Es más, yo era quien me iba a hablar con cada promotor. Yo movía la orquesta. ¿Por qué saliste? ¿Entiendes? O sea, yo mismo cerraba contratos. Ya, pero ¿por qué te separaron? ¿Qué le molestó a Jefferson? Porque como por el tema mediático y todo, no le parecía a algunos integrantes, entonces ellos hablaron con el director musical y me decía, bueno, fue por eso. Estabas ganando demasiado protagonismo. Exacto, entonces de repente ellos no lo veían de una especie. Envidia. Celos. Y no, y ahí mismo nada más, gracias a Dios, empalmé con la orquesta en la que estoy ahora. Y te va muy bien, eso sí. Sí, claro, muy bien. Vengo de trabajar ahorita, ahorita no he dormido. Porque la señora quiero aprovechar. O sea, la paga, ahora entiendo que al ser asistente de Jefferson, cómo no, era recontra buena que construiste tu casa, me estás contando, Brian. Claro, o sea, se puede decir que sí. Y en la casa que Samajar ahora se ha llevado todo, las paredes, el baño, dice que ella la ha moblado y todo, ¿no? El water. Es que mi casa ya estaba todo ok. ¿Ah, sí? Entonces, ella qué puso, entonces. La maderita nomás. No, no, o sea, fue. Ella grabó, ella grabó plata. Lo que pasa es que, o sea, he visto que han sacado fotos de ladridos, nada que ver. Yo me tomé eso cuando recién terminé de... Tarrajear. Claro. Entonces, no es verdad que Samajara le hizo los acabados a la casa. O sea, le hizo algunas cosas dentro, no sé, en la habitación, en la cocina, pero tú sabes eso y todo está hermoso igual. Ah, ya, ya, ya. Pero, ¿y él le pagaste los ocho mil soles que le debes la semana o todo? Eso estaba ahí, hemos hecho una conciliación. Sí, por parte, yo, yo. Claro, con el doctor, con el abogado este Wilmer, ahorita. Ah, qué bueno. Está bien, está bien. Bueno, esta mañana está acá Brian Torres y está Lisbeth Cueva, por supuesto, para ayudarlo. Gracias, Lisbeth. Se tiene, además, Lisbeth, que salvar y reconstruir la relación porque van a ser papás de un bebé. Entonces, de verdad que es muy importante tus consejos esta mañana para Brian porque ya está retornando. Samara se fue para allá, ha visto a su ex Joan, a la bebé. Entonces, es propicio que estés aquí. Vamos a la cronología de la relación, me parece, en todo esto que ha pasado, que ha sido muy rápido, porque la relación empieza en agosto de 2023, ¿verdad? Brian, ahí inician. ¿Cuándo inician? Ah, antes. Junio. ¿Qué? En junio. ¿Y lo hacen oficial en agosto? Claro. Pero en junio, ¿ella todavía no estaba con Joan? No, no, no. No, no. Cuidado, están mezclando fechas como... En agosto, ella decía esto, el mejor novio, Samara Lobatón, oficializa su relación con Brian Torres y manda emotivo mensaje. Y esto es lo que decía de ti ella, el mejor novio, Brian Torres, esto decía en la República. Por algo. Confirman romance, romántica foto, esto era una maravilla en agosto del año pasado. Brian, no te rías, ¿verdad? Era una maravilla. Es que Exxon no sé qué está que hable y hable. Como Samara decía que era el mejor... Por algo le dice el mejor novio. Por algo te dijo. Y él se reía. Por algo Samara se venció. Lisbeth, pero digo yo, empiezas tu relación y a la semana dices que es el mejor novio y él es una bandera roja, ¿no? Ahí. Es que definitivamente acá hay conceptos distorsionados acerca del amor, la acción de pareja. Nadie te puede decir a poco tiempo de conocer que es el mejor novio. O no sé, sus conceptos de mejor novio, ¿en qué se basarán? De repente en compañía, en atenciones. Hay que tener en cuenta también que Samara Lobatón es súper joven. Ella tiene 22 años, el año pasado 21 años. Sí, yo sé que es madre, yo sé que es madre, pero cuando uno eres joven no te das cuenta de muchas cosas. ¿Sabes qué pasa? Pero acá está presente el mejor novio. ¿Qué le estás queriendo decir? Es que hubo buena química. ¿Qué has hecho para ser el mejor novio? ¿Qué has hecho? No sé, eso le tendrían que preguntar a ella, ¿no? Cuéntanos tú. Pero o sea, yo siempre fui, ¿no? ¿Transparente? Es que es claro, o sea, siempre fui. La pregunta sería, ¿tú te consideras un mejor novio? Yo me considero una buena persona. Una persona respetuosa, una persona real. ¿Diste lo mejor de ti en la relación con Samara? Ambos. Pero tu respuesta me hace recordar a la de otra persona que dijo, ¿sabes qué? Yo soy un buen papá, soy un buen amigo, pero soy una mala pareja. Es más o menos la respuesta que está dando, ¿no? O sea, te consideras un buen novio, yo me considero una buena persona, dice el Brian. ¿Qué nos quiere decir con eso, Lizeth? Bueno, habría que conocer tú mismo, Brian, ¿cuál también son tus conceptos o qué tomas en cuenta para ser buena persona? Porque una buena persona tiene muchos conceptos, muchas definiciones, pero lo que sí hace una persona de repente sana es tener, pues, estabilidad emocional, es tener principios y valores bien consolidados. Es conceptos de respeto también, ¿no? Además, hasta aquí, Lizbeth, en agosto cualquiera se puede identificar. Inician una relación, a los dos meses ambos seguro sintieron que era la pareja idónea. Pero, ¿qué pasa en octubre? A ver, vamos a la cronología. ¿Qué pasó? En agosto era todo maravilloso. Y en octubre... Tres meses después. Ahí está. Ah, empiezan ya a convivir, ¿verdad? Tres meses. Samara Lobatón va con su niña y empieza a convivir contigo, ¿verdad, Brian? No recuerdo la fecha exacta, pero creo que es en agosto. ¿De quién fue la idea de convivir, tuya o de ella? La verdad. De ambos, o sea, lo conversamos. Ya. Ella estaba en un departamento y ella tenía mi casa, ok. Y le dijiste, vete por acá, lo borramos. Tú le propusiste. Sí, claro. Una pregunta, Brian. ¿Tú en qué crees que fallaste en la relación? Porque me imagino que los dos han tenido varios errores. Pero, yo quiero hacerte esa pregunta y también quiero hacerte otra pregunta. ¿Tú todavía amas a Samara? Yo ahorita le tengo un respeto y un cariño. O sea, te mentiría que te diga, si te digo, no, no la amo. O sea, acabamos de terminar una relación. ¿Tú amas a Samara? O sea, le tengo un cariño especial. O sea, no la amas. Porque es madre. Es un cariño. No, cariño. Es un enamorado. Es un enamorado. ¿Tú amas o no amas? Porque yo puedo amar. A ver, no se puede hablar de una relación. Lacey decía hace un momento que el amor todo lo puede. Y eso es algo muy romántico que suele haberse en muchas personas y no es tan real. Yo no puedo trabajar una relación con alguien si primero no tengo una relación conmigo mismo. Claro. En este caso, la pregunta que tienes que tú hacerte, no me respondas a mí, sino a ti mismo, qué tan buena y sana relación tienes contigo mismo, para luego más adelante poder recién pensar en una relación con otra persona. Lisbeth Cueva, ¿qué consejo le darías al Brian que va a ser papá, que ya no está con Samara, que se distanciaron? ¿Por dónde debería empezar él? Bueno, primero, ser conscientes que hay una responsabilidad con una criatura. ¿Está bien? Y segundo, lo más urgente y rápido es trabajar justamente a lo que decía hace un momento, trabajar con uno mismo, como ser humano, como hombre, como mujer, como mamá, como papá. Porque esos adultos, tú eres un adulto que vas a darle a tus hijos todo lo que tú traes. Tú traes una historia, tú traes conceptos, traes temas contigo mismo. Tienes que solucionar uno por ti y por los hijos que vas a ir formando. ¡Fantástico, Lisbeth! Y espero que muchos hombres en casa también hayan escuchado este sensacional consejo. El tiempo será en televisión, corre, nos gana. ¿Dónde te ubicamos, por favor, Lisbeth Cueva? Bueno, en mis redes sociales, en Instagram, Lisbeth John Bajo Cueva, en Facebook, TikTok también. Y por favor, siempre es momento y oportunidad para transformarnos. Recuerden una frase muy importante. A ver, ¿cuál? De niños nos construyen y de adultos nos reconstruimos. ¡Eso! ¡Bravo, bravo! Espero que te hayan gustado los consejos de la psicóloga. No, sí, justo le pedí su número porque, o sea, yo soy consciente, ¿no? Que todos necesitamos... El paso número uno. ¡No, claro, claro! Yo lo voy a escribir. Por tu cismo, sobre todo, no por ti. ¡Claro, escribe! ¡Claro, escribe! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!